Bueno, algunos datos generales que ya nos ha comentado el alcalde, incluso el presupuesto y el número de empleados, eso ya se ubica de cómo es el municipio. ¿Cuáles han sido las acciones que se pusieron en marcha a lo largo de todos estos años? Bueno, en el año 2005, el alcalde anterior fue invitado por la OEA a una reunión en Venezuela, donde fueron el alcalde y el secretario, a una reunión para presentar el programa MUNED, el MUNED Gobierno Electrónico de la OEA, Municipios Eficientes y Parcálices. Era la primera reunión que se daba sobre ese tema, fueron 22 municipios de 11 países de América Latina, el alcalde cuando fue no sabía mucho de tecnología, estuvieron una semana entera con otros alcaldes de esos 22 municipios, y cuando llegó aquí dijo, yo no sé muy bien cómo funciona eso, sé más o menos encender una POMPU, pero yo sé que eso va a ser muy bueno para mi municipio. Pues volvieron para acá, con un consultor de la OEA estuvieron aquí una semana, prepararon un pequeño cartel estratégico, capacitaron al personal, y a partir de ahí, pues el secretario que era el encargado, que no tenía mucha experiencia, no le dio mucho seguimiento, posteriormente el alcalde que estaba en aquella época me pidió a mí que yo le ayudara en este aspecto, y bueno, pues entré a colaborar a medio tiempo con la municipalidad. ¿Qué hicimos desde entonces? Un primer elemento fue la modernización del ámbito. Pues había muy pocas computadoras, no había acceso a internet, entonces se hizo un plan de mejora, se dio accesibilidad tanto aquí en el centro de computación, como en la recepción y en la biblioteca, con la idea de que el internet no solo para los empleados municipales, sino que es para toda la población, y que cualquier persona que pudiera venir a la municipalidad, pudiera usar internet para cualquier uso. Gracias.